el que amigos ese creo te va acá y hoy traemos un nuevo vídeo que compañeros cómo están espero se encuentren bastante bien y sentí un excelente día me da mucho gusto verlos por aquí antes de continuar con el vídeo les recuerdo que por favor suscríbanse comenten del me gusta este vídeo ya que hace algunos días estuve checando las estadísticas del canal y más del 70 por ciento del público que nos ve no está suscrito así que los invito a que se suscriban a que nos sigan y pues nada con ellos es el pequeño aviso que les quería dar y pues regresemos con el tema principal hoy como es de costumbre o bueno como ya va a ser de costumbre cada fin de semana de comentarles que hoy es día sábado en las 7 de la noche y no he grabado este vídeo así que probablemente me desvele hoy porque este vídeo se tiene que subir mañana hoy vamos a hablar sobre los acuarios que ustedes nos enviaron como siempre y ya saben como es de costumbre este canal siempre escuchamos a nuestros seguidores leí en muchos comentarios que no estaba muy bien que solamente reaccionamos o viéramos un solo vídeo y que aumentará ambos los vídeos para que no fuera tan corto este vídeo es por eso que ya no va a ser un solo vídeo si no vamos a reaccionar a tres vídeos compañeros por petición de ustedes vamos con el primer vídeo y vámonos hacia la pantalla ya estamos aquí en la pantalla previamente descargué los vídeos para que no fuera tan tedioso ni se trabaja la computadora el primer vídeo no los envió álvaro hola un saludo este es uno de mis acuarios de pirañas nateri espero te guste así que vamos a verlo aquí ya tenemos el vídeo y vamos a reproducirla son manches están impresionantes sus pirañas álvaro no 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 te pases no 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 las pirañas son muy muy nerviosas en su momento tuve las paco las falsas pirañas son peces que son bastante bastante nerviosos compañeros esos peces son muy nerviosos yo de hecho como les comento tuve un falsas pirañas y son muy nerviosas con decirles que una de ellas mientras yo estaba durmiendo en la madrugada saltó del acuario y yo cuando me entré dormido entre despierto no sabía o no reconocí el sonido y cuando me percaté era una piraña esas peces no son para cualquier público son para peces muy experimentados y con acuarios bastante grandes álvaro viendo tu acuario creo que sí o sí es muy pero muy urgente que cambies de acuario ya que esas pirañas están bastantes grandes y es muy muy probable que necesitemos que cambies de acuario vamos a ver otra vez desafortunadamente no nos especifica las características de ese acuario es como qué tipo de filtración tiene de que el traje es acuario ese tipo de cosas que son bastante importantes para las personas que estén interesados en tener pirañas pero lo poco mucho que podemos ver es que la calidad del agua se encuentra bastante bien ya que se mira muy muy cristalina su agua el sustrato es bueno para para ese tipo de de peces aunque regularmente esos peces comen en la parte media del acuario muy rara vez ves a esos tipos de peces picoteando el sustrato entonces el sustrato creo que está bastante bien te digo a lo mejor es más grande tu acuario y en el vídeo se hace ver muy pequeño pero a lo que nosotros vemos creo que si va a ser necesario que cambies pronto de acuario están muy impresionantes tus pirañas y algo que hay que recalcar del acuario de álvaro es que solamente tiene pirañas no tiene otro tipo de peces porque es muy probablemente que terminen siendo comida para las pirañas entonces ese es un punto importante que hay que destacar de este acuario que solamente es un acuario de pirañas y eso es muy bueno para la salud de los peces y de otro tipo de especies así que álvaro está muy muy padre tu acuario ve que dientotes tiene para su mecha y pues este fue el acuario de álvaro ahora muchas pero muchas muchas gracias por el acuario y esperemos pronto nos vayas actualizando cómo es la evolución de tus peces y qué cambios le meterías en un futuro muchas gracias álvaro y pasamos a nuestro segundo vídeo el segundo vídeo que vamos a ver nos hace llegar nuestra amiga samara hernández samar hernández es una suscriptora una amiga una colega una compañera muy pero muy activa en el canal en todos los vídeos que subimos es una de las primeras en comentar así que samara muchas pero muchas gracias por estar siempre atento a nuestros vídeos por comentar y sobre todo por compartir una experiencia porque samara es una una persona que tiene bastante experiencia y ahí le ha agarrado uno que otro tip que me da que son bastante bastante buenos hoy nos hizo el honor de enviarnos su vídeo vamos a verlo pero nos dejó una breve descripción de su vídeo vamos a leerlo para que nos dé una pequeña presentación de lo que podemos ver en sus vídeos hola amigo elberto este es mi acuerdo de 500 litros tiene un filtro de placa conectado a dos cabezas de poder suny de 1200 litros cada uno un filtro flúval de 201 este filtro tiene 25 años 25 años y me ha funcionado muy bien veamos aquí me dio una cachetada con guate blanco ya que yo no soy muy partidario de los flúval ustedes ya vieron el vídeo anterior el mío se descompuso de decoración tengo plantas artificiales tengo pensado en meter con el tiempo planta natural de peces tengo 17 cebritas 10 sumatranos 5 bravos rosados 3 segura mis un moli algo curioso es que estamos lidera hembra mató al macho y con el tiempo cambió de sexo en cuanto a mi beta común tiene un año aquí tenemos en la cuadra de samara y vamos a verlo aquí podemos ver que a samara le gusta leer bastante aquí vemos unos libritos wow muy bien que tengas este beta y creo que lo difícil es que tienes plantas artificiales yo cambiaría por plantas naturales eso le vendría muy bien a tu beta de plantas naturales de bajos requerimientos puedes poner bayisneria puedes poner sagitaria que son plantas de bajos requerimientos y no necesitan mucha luz eso ya vería bastante a los son los parámetros del acuario por lo que estoy viendo no tienes un sistema de filtración un buen filtro una cascadita le vendría muy pero muy bien a tu beta de hecho pueden ver que el beta se está posando para el vídeo a mí me gustaría tener un beta pero ya no tengo un espacio donde colocar otro acuario muy muy padre tu beta se mira que está muy sano las aletas están completas y es un machito deberías pensar en reproducirlo wow ahora vamos con el grande de 500 litros wow yo quisiera tener un acuario de 500 litros si yo quisiera tenerlo como podemos ver es un acuario muy muy sano la filtración está súper sobrada y eso es muy muy bueno para los peces lo que yo sí cambiaría sí o sí o sí es retirar las plantas artificiales no tengo nada en contra de lo artificial pero yo sí cambiaría las plantas artificiales yo le pondría algo más natural para el bien de los peces como igual te comenté con el beta ayudaría mucho para controlar algunos parámetros aquí pudieras meter lo que son sagitarias pudieras meter algunas anubias que otro pudieras meter cripto corines son plantas de bajos requerimientos que vendrían muy pero muy bien para para tu acuario yo igual disminuiría el grosor de tu sustrato no es malo pero es más propenso a contener o a almacenar gases yo yo sí lo cambiaría en ahí está su filtro no manches tiene 25 años el mío tiene dos años y ya se descompuso el tuyo tiene 25 años antes sí o sí los accesorios eran bastante resistentes las piedras están bien sus peces se miran muy muy sanos esta combinación es es muy muy buena en los peces tanto como los sumatranos y las cebras mientras tienen cardúmenes no molestan a ningún otro pez pero si están solos y nada más tenemos 23 peces eso se vuelven muy molestones atacando a los otros peces entonces tu cardúmenes está bastante bien muy muy bien si he escuchado que entre los molly los platy y los guppies suelen cambiar de sexo debido cuando hay una falta del sexo opuesto es decir cuando tenemos a varios guppies machos al más débil lo están picoteando le estimulen hasta que se convierte en hembra a eso yo no tengo entendido espero no esté diciendo puras falacias pero es lo que yo he escuchado de experiencias de otros compañeros se mira bastante cristalina tu agua tanto el acuario de álvaro como el de samara están muy muy estables y nos damos cuenta ya que el acuario se encuentra muy pero muy cristalino y vemos que está de frente de una ventana yo pudiera decir y sin embargo no tiene nada nada de alga eso es muy pero muy bueno hay caracoles igual muy muy padre samara y pues ese fue el acuario de samara samara espero te sirva en mis comentarios de verdad tienes un acuario muy 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 chulo yo le cambiaría eso quitar las plantas artificiales y disminuir el grosor de sus sustratos y ahí en fuera se encuentra todo bastante bien que te puedo decir si tu filtro ya tiene 25 años que probablemente tú ya tengas 25 años en este mundo de la carofilia y yo al lado tuyo soy un un escuicle pero de verdad muchas muchas felicidades te agradezco infinitamente todo el apoyo que siempre me das y por tomarte el tiempo en enviarme tus vídeos de verdad muchas muchas felicidades vamos con el tercer vídeo compañeros ese es el último vídeo mientras descargaba los vídeos leí que decía que por favor este vídeo lo pasará hasta el final de los vídeos no sé que quién nos vamos a encontrar me intrigó mucho no lo miré solamente la descargue así que pues vamos vamos a ver esos vídeos nos envió nuestro amigo alan salazar y nos dejó una bebé descripción que dice lo siguiente hola alberto te envío dos vídeos de mis acuarios te recomiendo vuelos hasta el final uno te sorprenderá mi acuario principal es de 180 litros de sustrato tiene tesón glen molido rojo y sellado con negro un poco más grueso tiene dos mangles de plantas tengo anubias cofefolias vallisneria hidrofila polisperma y corimbosa un poco de hidrocotile y sagetaria subulata sólo que ésta no está en su mejor momento aquí vemos ese disco está muy muy hermoso tiene una simetría espectacular el ojo no está nada grande en comparación con la proporción del cuerpo el malboro está un poquito puntiagudo y abajo podemos ver igual otros disquitos que están oscuritos en lo personal a mí no me gustan los discos turquesa los dos discos que tienen barras de estrés porque cuando esos estresan suelen cambiar de color y se tornan muy pero muy oscuros veo que tienes dos discos pequeños que se ven bastante oscuros y yo creo que es por el tipo de sustrato puente son negro molido que tienes se dice que los peces discos deben de tener un fondo totalmente blanco para que haga contraste con sus colores y yo he visto en muchos acuarios que tienen el sustrato de color negro que los peces suelen oscurecerse más entonces no estaría nada mal que pudieras comprar lo que es grano de sílice o la vía de sílice y lo esparcidas por tu acuario para ver si sufre algún cambio de igual manera como en el episodio anterior que envía que puedas tener plantas con peces discos a mí sinceramente no se me dan las plantas con peces discos aún no logro encontrar ese equilibrio pero me da mucha alegría que tú sí sí lo hayas encontrado creo que igual tenemos ahí arco iris peces arco iris creo que tiene como filtración un filtro flúval o un cánister por las bajadas que tiene aquí este disquito pequeñito se ve un poquito lastimado probablemente este grande le esté pegando es decir tiene un poco de retroceso de crecimiento el único que está muy bien es ese turquesa está muy pero muy chulo yo aquí lo que haría igual este alan yo aumentaría un poquito más los cambios de agua a pesar de que tenemos lo que son plantas aumentará los cambios de agua porque a lo mejor tiene los vidrios nada más sucios pero si se mira un poquito sucia tu agua yo aumentaría nada más lo que es los cambios de agua semanales de ahí en fuera todo se encuentra muy bien las plantas están bastante verdes pero si ese es el tramo que solamente no es este acuario es que no sé si se vaya más hacia la derecha pero si es eso creo que sí es importante igual que cambies de acuario porque tener esos discos en ese acuario después va a ser un problema ya saben que los discos son bastantes peloneros afirmativo compañero creo que sí eso tendrás que cambiar de acuario un acuario más grande entre más grande el acuario los peces suelen desarrollarse mejor amigo pero muy muy bien es acuario te envidio porque yo no puedo tener ese equilibrio de peces discos con plantas ya acabamos de ver el primer acuerdo que nos envió alan en resumen ya sabes te recomiendo aumentar los cambios de agua para que tengamos un agua un poquito más limpia agregar lo que es grano de sílice para que los colores de estos peces sean más intensos porque tiene especies discos que tienen barras de estrés entonces eso suelen crecerse más cuando están estresados y aumentar el tamaño de este acuario porque esto igual puede ser el causante de que estos peces luchen por comida siempre el pez más grande es el que se va a atascar del alimento entonces si tienes un pez grande y los demás están pequeños es muy pero muy probable que no los deje comer y es por ello que están sufriendo en el crecimiento entonces cuando tengas un acuario más grande probablemente estos problemas van a acabar vamos a pasar al segundo vídeo de nuestro amigo alan que es este pero creo que es el mismo sí creo que se me va voy a adelantar un poquito no no es diferente es diferente ya lo vimos el primer acuario por cierto que si algún día quieres vender este disco yo me apunto está muy padre aquí puedo ver la agresividad creo que aquí el pez te golpea creo que sí fue aquí efectivamente te lo dije ver sin haber visto el vídeo te lo comenté es muy importante que se pare esa ese pez o que te compres un acuario más grande porque ese condenado seguramente es el responsable de que estos peces discos no crezcan yo sin verlo supe que ese era el problemático y que no lo deja comer no se pasen amigos si vieran cuánto estoy sudando hace bastante bastante calor y aquí podemos ver otro acuario de alan aquí alan sí o sí creo que es imposible que te lo diga tienes que cambiar estos peces de acuario tienes que comprar una pero más grande vemos bastante tetras y vemos dos escalares estos escalares cuando crezcan te las puesto que van a ser unas fieras van a atacar a todo mundo y se van a atacar entre ellos y va a haber muchos problemas de acuario es muy muy importante que que cambies ese acuario en caso de que no puedas cambiar el acuario puedes aumentar la filtración porque veo que nada más tienes una canasta una canasta un filtro de cascada entonces si es muy muy importante que los cambies aquí vemos otro acuario aquí podemos ver algo nubes podemos ver tetraeros x y un beta lo que sí te recomiendo sí es una limpiadita tus vidrios no te creas pero sí una limpiadita tus vidrios para que se miren más chulo estos acuarios aquí igual podemos ver un filtro de cascada y podemos ver musgo lo resaltante del acuario de alan es que todos acuarios tienen plantas eso es muy pero muy bueno aquí están los tetra no te pases alan no te pases y está impresionante este flower vean su jiva amigos está súper chulo vean es grandote el con el o no manches tiene dos flower no resale ese es el macho y por el tamaño de la jiva de esta es una hembra no te pases ahora entiendo por qué querías que lo viéramos al final no 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 te pases vean este flow no es una hermosura este pez vean la jiva se ve que este pez come hasta mejor que yo porque tiene una jiva muy grande no 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 está súper chulo probablemente ese sea un flower short body porque el cuerpo es muy pequeño no conozco mucho de flowers pero en mis pocos conocimientos puedo decir que es un flower cuerpo pequeño pero están súper chulos wow wow no manches es muy normal que con esos peces siempre exista una división porque son peces muy pero muy agresivos alan bueno ya aprovechando este vídeo si gustas pues si llegan a reproducirse tus flower pues no puedes tomar en cuenta pues yo no me estoy diciendo yo no me estoy diciendo ay te lo dejo a tu criterio no manches están súper chulos esos flowers súper chulos chulos no no impresionantes peces salen impresionantes peces quedamos totalmente sorprendidos creo que aquí es y nada más es un resumen de cuando le va a dar de comer que tenemos a los discos están comiendo ese es un acuerdo que no vimos creo que esas son gambitas pues cuantos acuerdos tienes ese es otro yo nada más tengo el plan el plantado el amazónico y de los discos tú tienes como seis acuarios no te pases no te puedes que sabe cómo no tan corriente de casa la no 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 te pases voy a regresarle vamos a ver negocios lo que vamos a ver los lovers wu para nada más vean qué chulada de pez qué chulada de pez wow ahora sí estoy totalmente sorprendido compañeros tanto el acuario de álvaro como el acuario de samara como el acuario de ala fueron tres acuarios impresionante las pirañas el cardumen de de cebritas de sumatranos el beta el filtro que tienen más de 25 años el acuario bueno no el acuario los acuarios de ala sus flowers sus discos wow eso fue un episodio muy muy impresionante de verdad les agradezco bastante por compartir esos acuarios a mí como me gusta ver acuarios de otras personas porque siento que nos comparten por así decirlo su intimidad algo que aprecian mucho algo que cuidan bastante eso es el principal motivo por el cual me animé de nuevo a hacer esta serie en su momento creo que tendrá como dos años tres años hicimos esto solamente pasábamos los acuarios de los suscriptores no decíamos nada y por eso es que lo volví a retomar de verdad les agradezco mucho 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 por haber enviado los acuarios todos acuarios están impresionantes cabe recalcar que las sugerencias que les hice no es porque me quiero querer mejor que ustedes imagínense si samara tiene un filtro de 25 años yo al lado de ella soy un escuíncle en la acuariofilia pero yo la hago con el simple hecho con el afán de que todos mejoremos eso es muy importante yo aprendo de ustedes ustedes pueden aprender algo de mí y entre todos nos complementamos para ser mejores acuaristas y mejores venidos de nuestras mascotas que es ese fin el fin de mis críticas o de mis consejos es que le demos una vida digna a nuestros peces y a nuestras plantas les agradezco mucho mucho por compartirme esos acuarios los tres están impresionantes de verdad les mando un fuerte abrazo y muchas muchas gracias por tomarse el tiempo en enviarme esos acuarios recuerden que si ustedes quieren enviarme esos acuarios les dejo el correo en la pantalla o bien va a estar en la descripción de este vídeo a mí pueden enviar sus correos recuerden que deben de ser vídeos no menos de tres minutos para que lo veamos completos y si pueden dar una descripción general de sus acuarios se lo estaré agradeciendo bastante un fase bastante bastante calor les envío un fuerte abrazo amigos de verdad muchas 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 gracias por apoyarme en este proyecto nos estamos viendo el próximo domingo ya saben a las 12 del día se suben los vídeos y pues nada muchas muchas gracias cuando esté editando este vídeo de verdad voy a disfrutar bastante me quedé impresionando con todos los acuarios pirañas, sumatranos, cebras, un filtro de 25 años, flowers no hombre estoy impresionado cuídense mucho amigos les envío un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo bye amigos